Vamos a hacer, obviamente, por ejemplo, el estudio de tener cámaras de seguridad. Creemos que es un tema clave, ¿no? Estas cámaras son siempre algo costosas, pero tenemos que encontrar el mecanismo para establecer... Trabajemos rápidamente para, ¿no es cierto, ministro? Para ver por lo menos unas dos cámaras más acá, pero ya para el pueblo también. En 15 días, dice el ministro, justamente que está... Es decir, ya contar con dos cámaras para la comunidad, dos cámaras en el proyecto Casa Blanca, pues esto de todas maneras nos ayuda y nos genera un equilibrio importante, ¿no? Vamos a reforzar esto, vamos a cambiar los vehículos por vehículos nuevos. Ahora, el tema fundamental, como les digo, es organizarnos. Entonces, querido alcalde, lo que te quiero pedir a ti, por eso también está aquí Luis Varese, lo que te quiero pedir es que comencemos a organizar los consejos, el Consejo Cantonal de Seguridad, los consejos parroquiales de seguridad, perdón, de seguridad, los consejos parroquiales de seguridad y obviamente los propios consejos en estos subcircuitos. ¿Cuántos botones de seguridad tenemos aquí? Es decir, si tenemos 300 botones en Casa Blanca, quién sabe, tenemos que tener mínimo 300 más. Así es. Entonces, resolvamos esas cosas. Además, eso lo que permite es generar una convivencia mucho más cercana también entre quienes vienen a pasar sus vacaciones y obviamente la propia comunidad. Entonces, tenemos que tender ese puente y ese puente lo podemos hacer también desde la gestión de la policía.